Mire, nosotros estamos trabajando. Estos resultados que traemos no son TikTok, no hay TikTok, no hay videos. Estos son objetivos e indicadores reales de producción. Nosotros, la Policía Nacional viene trabajando 24 horas todos los días. El que habla ve videos de relevancia para mi profesión, para mi ejercicio profesional y que tengan elementos de convicción para mejorar nuestro trabajo y para contribuir, a cumplir la misión, a darle más seguridad, más desarrollo y más progreso a la libertad de turismo. Ese tipo de información para mi es relevante y de importancia. Eso suma a la misión que la Policía tiene que comentar. Como digo, yo desconozco y realmente no estoy detrás de esas cosas. Yo me dedico a cosas relevantes, a cosas importantes para el cumplimiento de la misión que mi comando me ha encargado. ¿Cuántos casos te parece que ha mandado el plan? Bueno, se le ha acusado dos o tres cartas anteriores. No habido ninguna respuesta, ¿no? No se ha rectificado. Como le digo, nosotros, vuelvo a repetir, ya uno va a ser uso de sus derechos, de acuerdo a lo que la ley le asiste, como cualquier ciudadano que es atrapiado. Y ya, por favor, no me pregunten más de ese tema, que es irrelevante, intrascendente. Es un tema aparte. Eso ya no hagan preguntas de que no tienen nada que ver con el ejercicio profesional. Yo como policía tengo que trabajar. No me voy a pasar toda la mañana y todo el día en este tema. Tengo un encargo de mi comando, trabajar. Ese es un tema aparte que ya está zanjado. Ese tema está caminando. Nada tiene que ver eso. Yo tengo que trabajar. Tengo que preocuparme por cosas importantes, relevantes, trascendentes para Trujillo y la libertad. Tantas. 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 Tantas.